Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y se aclara el caso Daphne, la menor que resultó embarazada y tuvo un bebé allá en Jalisco. No existe el supuesto novio de 17 años de edad, era falso. El padrastro es el responsable y la mamá insiste en que no sabía nada. He aquí la historia. El padre de la bebé de Daphne, la niña madre, resultó ser su padrastro. No había novio de 17 años. Esa versión la acordaron para que el sujeto no saliera perjudicado, pero los exámenes de ADN confirmaron su paternidad. La captura del hombre se basó en los interrogatorios y al final de cuentas el ADN salió positivo. Y también el reconocimiento tácito de esta persona que efectivamente sí tuvo contactos en algunas ocasiones. Y que eso provocó que se embarazara esta menorcita. En los dos casos, con el consentimiento de ella, así lo refiere tanto uno como el otro. Además, reconoce que en varias ocasiones tocó y besó a la menor. Oficialmente la niña tiene 9 años, así consta en su acta de nacimiento, realizado de forma extemporánea. Sin embargo, los exámenes antropológicos indican que tendría 13 años, mientras que los dictámenes odontológicos dicen que podría tener 12 años. De cualquier forma, en Jalisco, tener coito con un menor de 15 años, aún con consentimiento, está penado como abuso sexual infantil, que se agrava cuando el victimario es un familiar. Se le acredita el abuso sexual infantil. El Ministerio Público está solicitando la pena máxima. El sujeto ya está detenido, aunque él asegura que sostuvo relaciones sexuales con su hija Astrak por consentimiento, serán los jueces quienes señalen el castigo que merece por este crimen. La madre de Dafne insiste en que se percató del embarazo hasta los 7 meses y que desconocía sobre los acercamientos sexuales entre su esposo y su hija. El primer fiscal jalisciense informó que la menor no está en Ixtlahuacán de los Membrillos, sino que es resguardada en un albergue. Ella tenía pánico cuando sabía que la andaban buscando. Por eso es de que la licenciada determina ponerla a disposición de un albergue y posteriormente se verá la mejor condición para esta menorcita, junto con su producto, en mejores condiciones. Con imágenes de Iván Orozco desde Jalisco, Adriana Luna, Noticias Cadena 3. Bueno, si tenía 9, 13 o 12, ¿en qué cambia? La gravedad del delito es el mismo. Y otra pregunta más. Cuando la mamá y el padrastro sacaron la historia de que había un joven de 17 años involucrado y que podría ser el padre del hijito de Dafne, ¿por qué lo hicieron? Para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!